En la Hora de la Verdad, con el patrocinio del Banco Popular, el editorial de Fernando Londoño. Es curioso y dramático que a estas alturas tengamos que hacer una nota editorial. Como la hacemos, declarando que nos sale del corazón, también de la inteligencia, esta en la que clamamos por los derechos humanos fundamentales de los miembros de las fuerzas militares de Colombia. En la doctrina tradicional, los derechos humanos tienen que imponerse en frente de un Estado que puede violentarlos a través de quienes tienen en sus manos las armas del Estado, es decir, de los militares. Hemos llegado a un punto en que las cosas se han invertido totalmente, y quienes sentimos más despojados de toda consideración, más arrojados a las tinieblas exteriores en una sociedad injusta, son los militares. Para ellos no hay debido proceso, para ellos no hay presunción de inocencia, para ellos no hay consideración alguna ni respeto en sus derechos esenciales. Ellos, ellos, sus familias, su gente, su entorno, están siendo agraviados de manera implacable por una sociedad injusta, por una persecución política que no tiene antecedentes en la historia de Colombia y tal vez en la historia del mundo. Los militares nos han devuelto la paz. Con su sangre, con su esfuerzo, con su sudor, han construido un país distinto. Y cuando la guerra se ganaba, se ha desencadenado, brutal, la segunda versión de ella, la guerra política. Estamos recopilando una información abrumadora sobre la manera como a los militares se les cierran todos los caminos de una defensa legítima en los estrados judiciales. La Fiscalía General de la Nación los persigue sin clemencia. Compra testigos en su contra. Utiliza presunciones falsas donde se destruye la fundamental de las presunciones que manda la Constitución, la de inocencia. No se les da derecho a la defensa. Los tienen que enfrentar, y a medias, porque la Fiscalía misma los esconde, con testigos comprados, con testigos falaces. Los militares están sufriendo todos los vejámenes. Y el primero de ellos están siendo sometidos a una justicia absurda. La justicia ordinaria para una situación excepcional y extraordinaria que es la situación del militar. Enseñábamos en las facultades de derecho que el derecho es fundamentalmente conducta. Y que el juez tiene que ser el gran intérprete de las corrientes históricas de su tiempo y el conocedor de la vida humana. El juez, antes que la fórmula lógica del derecho que la ley, tiene que comprender al hombre. Tiene que comprender la situación de hecho a la que se refiere. Los hechos son el elemento constitutivo esencial de un derecho, de un derecho moderno, de un derecho legítimo. ¿Cómo puede ser, entonces, que valoren las conductas de los militares quienes desconocen absolutamente la dura faena de un militar? ¿Cómo es posible que dicte un juez sentencia sobre los abusos cometidos en un combate cuando jamás estuvo en uno? Ni podría estarlo. Ni sabe lo que se siente bajo las balas. Ni sabe cómo se despliegan en el campo de batalla los grupos de un lado y del otro que van a enfrentarse a muerte en pocos minutos. No saben qué se hace contra el enemigo que desde las sombras dispara en emboscadas irreparables. ¿Cómo, entonces, tolerar una justicia ordinaria para la acción de los militares? Y es lo que ha pasado. Porque se ha invertido el orden de los factores. Y porque los militares no tienen el derecho especial que les corresponde, sino un derecho sesgado, un derecho politizado. Un derecho injusto para decirlo de una vez.